Yo no sé si son las skins que uso o que la gente cuando me ve me ve como un caramelito pero el caso es que es terminar de matar a uno o ni siquiera conseguir terminar de matar a alguien y ni siquiera ya viene otro. En esta misma partida sin moverme de un edificio y no os digo que he ido a pisos picados, estaba en un edificio de ciudad comercio hemos hecho prácticamente 10 kills o sea yo no sé que pasa pero es que esta partida ha sido sin parar. Chicos no me olvides con esta partida, suscribiros, activar la campanita como siempre os digo y dentro vídeo. Cae gente pero chicos con nuestra pata de palo vamos y bueno y el garfio, vamos a meter el garfio en el ojo, el primero que enganchemos aquí, vale me llevo esto, uy que pena eh, que pena, un tirito, espérate cogerá una trompeta, bueno casi me mata, casi me mata con el subfusil, madre mía tío que lo primero que encuentre un subfusil lo podía haber encontrado una sniper, bueno mejor, porque con una sniper sabéis lo que hubiese pasado no, me hubiese llevado yo en la cabeza, ojo, vámonos, vale pues lo vamos a poner a tope, y salimos a matar gente, que mira que me cuesta esperarme los 10 segundos eh, hay o no hay, hay o no hay, no hay, si no estaba, ojo, uy el globito, uy ese globito, espérate, 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 eso por abajo, y este hombre, por favor que nadie me robe la kill, tengo match, tengo match, me llevas a matar, con ese, con ese arma y me da algo, no tengo más, ahora muy bien, muy bien, 31 con la escopeta, 31 con la escopeta, eh, bueno, ya voy de aquí, espérate, voy a ver si encuentro una escopeta que no esté rota, está detrás, tirororirorim, muérete ya tío, muérete ya, que estabas muy pesado, me llevo esto, un poquito de trampa por aquí, materiales sobre todo, y hay más gente, 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 que pasa a esta casa tío, que a la gente le encanta, le encanta venir aquí, eh, si lo hago es esto, la gente le encanta venir a esta, a esta casa, hola chicos, vale, 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 me disparo desde las paredes, un truco de magia espectacular, 31, perfecto, fallo, un poquito más, si es que medio segundo con su fusil, le hago más daño que con, no, no, ojo, dinamita, oh, vámonos, madre mía, qué tensión que pasa a esta casa, de verdad, más gente, más gente, más gente, más gente, más gente, por supuesto, estoy cansado ya de más, más gente, mentosas, por supuesto, sigue disparando, me ha pillado por la espalda, pero vamos, vale, vamos a apurar los primeros para cuando le matemos, esperas un momento, rompe, rompe, vale, se ha llevado dos tiros, vale, me voy a curar y así cuando lo mate, me pongo a, a 100 de vida, hola, hola, me he quedado tu hoguera, 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 gracias, me he curado, déjame quitar, uuuh, caballero oscuro, al suelo, me llevo esto, tengo balas en la estropeta, por favor, muchas gracias, eh, por favor, tengo que ir, es que mirad que construcción hay aquí, y me estáis volando todavía otro más, yo me voy de aquí ya, 6 kills, eh, nada, en un edificio, en el que he caído, ni me he tenido que mover, ah, que cofre tío, pero, y esto, bueno, normal, han venido todos a la saco a matarme a mi, venga, esto, uuuh, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, igual me arrepiento, también me llevo este cofre de aquí, hay un tío como aquí dentro, creo, uuuh, uuuh, que escopetazo, macho, vale, este había ido, yo creo que a por el loot del cofre, o sea, del tesoro, vaya, vale, eh, por favor, que me da, por favor, gracias, perfecto, perfecto, y este ratón, uuuh, no, 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 me estáis parando a otro tío, me estáis parando a otro tío, porque claro, aquí de dos en dos los jugadores, vamos, no, 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 mira, 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 no tengo lo de volar, no tengo lo de volar, y ya estoy viendo lo que va a pasar, y es que antes me acaban de matar una partida que llevaba nueve kills, por exactamente lo mismo, por pegarme en un pvp, y me han tirado la construcción, yo necesito lo de volar, si no, yo aquí, no me pego tan alto, dame algo bueno, por favor, sniper y mini escudos, espera un momento, espera un momento, que se nos lía, voy a recargar, está aquí, está aquí abajo, no voy a editar esto, vámonos, vamos, ojo, ojo, eh, 10 pedos, 10 pedetes, vale, nos va a dar la construcción, que pasa que es siguiente, eh, cuando te disparan, que te escondes, pues más pedetes, 5, 5, 5, 5, 20, va abajo, no, este es otro, acabo de editar una ventana, este tío es bueno, eh, oh, ay, que penita, te has muerto, este tío era muy bueno, eh, evitaba que vamos, parecía mantequilla las paredes, madre mía, 9 kills, en, nada, si es que he caído aquí al lado, no entiendo nada, vale, agitamos, y me llevo esto, vámonos, ojo, se me ha caído la, ostras, ha caído la grita, la grita ahí, bueno, luego nos acordaremos de que hay una grita ahí, y voy a ir a por este drop, que en realidad solamente vengo a por, a por escudos, o un sorbete, o algo así, para cambiarlo por el mío, y a por una lanzadera, para lo único que vengo, la verdad, tapamos aquí, me da mucha rabia, ya sabéis, cuando no queda justo en el centro, pero bueno, a ver aquí, capaz de que vuelen la cabeza, desde la otra punta del mapa, porque últimamente, lo prometo, me vuelan el cráneo, bueno, ya viste otro día en el directo, bueno, bueno, las balas que me pegan, yo lo prometo que, que no sé, no sé que le pasa a mi cabeza, vale, tengo dos opciones, oh, que bien, o hiper protegerme, o ya resignarme a mi suerte, y decir, mira, si me quieren dar la cabeza, que me den, pero lo malo, es que si voy por la opción 2, me la dan, bueno, como no, en donde nos gusta a nosotros, ahí están, dos más pegados en este metro cuadrado, que debe ser el nuevo piso explicado, bueno, como construyen, se lo han tirado a la construcción, voy a dar un punto, por aquí también, me metería si tuviese lo de volar, pero no te voy a disparar, vamos, estás pegando como un platanén, y encima vienes a por mi, a dispararme, tapamos, para que no me mueva el cráneo, platanillo, platanillo, vámonos, platanillo, que rabia da, eh, no voy a jugármela, porque ese tío acaba de darme un tiro en la cabeza con el flanqueador, yo ya vivo con miedo, vivo con miedo, eh, la grita no ha caído por aquí, si le ha tirado tendría que haber caído en el mismo sitio, pero bueno, me voy chicos, yo ya con ese tío no voy a pegarme, que parece bueno, 10 kills sin moverme del círculo, yo creo que está bien, eh, esto es justo lo único que tenía a tope, vamos a ver si hay cofre, hay cofre aquí arriba, cualquier cosa me vendría bien, otro escudo grande, yo que sé, lo que sea, me vendría bastante, bastante bien, oh, me voy a poner, venga va, vamos a hacer la gracia ya, con 10 kills, vamos a tirar la partida, a tomar por saco, a arbusto que nos ponemos, por supuesto, o sea, un disparo, no sé si la escopeta, pero creo que también, es decir, el primer disparo que te den, ya sea de bala de francotirado, o de pistola, de lo que sea, eres inmune con el arbusto, eh, le estoy viendo a este anotón, no voy a bajar, voy a jugarlo bien, venga, es un huevo, es que según lo he dicho, digo, es que le salto y le pego un escopetazo, eh, me acaba de dar, me acaba de dar, me ha salvado la vida, eh, no, 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 este tío está escondido por aquí, yo no voy a bajar, eh, una bala, una bala, una bala tío, tenía que haberle con alguna bala, me van a volar la cabeza, lo sabemos todos, me van a volar la cabeza, vamos a taparnos, este tío disparando así, este tío no lo voy a disparar nunca, me va a subir, no, no me sube nadie, vale, calma, calma, sobre todo chicos, porque me vuelen pegar una bala desde, desde ahí enfrente, vale, 75 menos, pero es que me pueden volar, es que me van a volar la cabeza, otro más, por supuesto, tres jugadores contra mí, pegaos entre vosotros, por favor, qué es este tío, qué gracioso, eh, qué gracioso, cuando me disparas a mí desde lejos, venga, muerto, bueno, este tío, debería haber matado a uno, y tuvo este la luz que le ha sobrado, esto me interesa, eh, qué más, qué más, qué más, qué más, esta lanzadera también me vale, y eso lo tapamos, vale, sólo sabemos nosotros que aquí hay un bidón de plasma, vale, tenemos una lanzadera, se están pegando ahí, como vamos, llevamos 11 kills, eh, tengo una prisa, tengo que ir, tengo que ir, iba a decir de no ir, pero voy a ir, por aquí abajo hay dos creo, esos tíos en un centímetro y no se pegan, no voy a quedar quieto porque van a darse en la cabeza, no voy a quedar, pero en un momento quieto, eh, cuando digas, cuando digas, tío, llevan 3 horas, me estaba pegado, menos mal, menos mal, menos mal, perfecto, ahora voy a poner un poquito a rastrearla aquí, vale, se me ha liado, me va a ganar la altura, me va a ganar la altura, sacamos eso, tapamos, chicos, ya está, me queda el de abajo, y dos más, tapamos por si acaso quiere venir alguien, y esta lanzadera de aquí la voy a romper ahora mismo, porque no me interesa que la coja nadie más, tiroridori, tiroridori, esto es mío, trampa por aquí si alguien quiere caer, aquí había un tío, eh, aquí he visto un tío que, que, que vamos, no creo que me mueve la cabeza, no creo que me mueve la cabeza, me va a volar, vivo con miedo, vivo con miedo, vivo con miedo, rompe, te, vivo con un miedo, vivo con un miedo, vamos a llevarnos un poquito de árbol, chicos, que tampoco vamos a estar sobrados, un poquito de árbol, a ver si pilla, vale, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, por favor, que solo quiero matar a este, y quedarme tranquilo, venga, justo se quedará ahí debajo tío, ha muerto, vale, este nos la podía, ojo, ojo, que tenía el ángulo ese perfecto para, ah, vale, espérame, tiene, me rompa, porque me dispara a mi, tenía que haber ido por eso, no tengo materiales, tenía que haber ido por eso, tenía que haber ido por eso, tenía que haber ido por esto y curarme, trampa aquí, trampa aquí, por si viene alguien, tienen que venir por aquí, nos tapamos por la espalda, por si viniese alguien bordeando, eh, eh, voy a utilizar madera, tiene que haber alguien aquí abajo, eh, hay alguien aquí abajo, aparte de este tío, esto voy a romperlo, porque creo que si no, no se activa esto, vale, si vienen por aquí, nos llevamos una kill, facilonga, un momento, a ver si arrasco algo, desemprentamiento, 61, lo ha matado, lo ha matado tío, déjame meterme, vamos, torrecita, 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 se me lia, se me lia, se me lia, que me gana la posición, se me lia, me ha caído el también, se ha caído, porque se te lia, compañero, porque se, se te ha liado, 12 kills, madre mía, sin salir prácticamente, de la zona de ciudad comer tío, increíble, de verdad, muy buena partida, muy buenos pvps, creo yo, bastantes kills, y un final, de verdad, que yo digo, voy a jugarlo bien, para que no me vuelen el cráneo, ni jugarme la matar a no se quien, bien jugado, no, no, no,